Wow, que se están casando unos en plena montaña. Ay, qué maravilla, eh. Y solo, eh. Una boda en plena montaña. Increíble, qué maravilla. Ay, 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 ay. A ver ahí. Qué boda, eh. Esta es una boda muy original. Mira nomás. Voy a hacer una. Para nomás para que ustedes se observan. Dónde se están casando. Mira nomás qué belleza. Qué fondo tienen para casarse. Híjole, qué video, eh. Qué video. Casándose en plena montaña. Híjole, ¿quién los está casando? Jajajajaja. Ay, mira nomás eso. Mira nomás eso, eh. Una boda en plena montaña. Qué maravilla, eh. Una boda única. Otra toma, otra toma. Ahí está. En plena montaña, jurándose amor. Que Dios los bendiga, los guarde, ¿qué? Qué original eso, es único, eh. Digno de admirar. De esos novios. Que Dios los bendiga.